Bienvenidos a este nuevo video, una distribución Linux es cualquier sistema operativo que esté construido sobre el núcleo de Linux, ¿Cierto? Bueno Android está construido sobre ese núcleo, y el asunto sobre si es o no una distribución Linux es uno de los debates más acalorados en el mundo de la informática, ¿Qué es exactamente una distribución Linux? Deberíamos llamarlas GNU Linux en su lugar, y lo que es más importante, ¿es Android una distribución Linux? Recuerda al final si este video te gustó regalarme un pulgar arriba, suscribirte y activar las notificaciones en la campanita, concursos exclusivos y mas en mi página de Patreon, empecemos. Primero que nada ¿Qué es una distribución Linux? Esto ya lo he explicado en otros videos, pero debo aclarar que no hay una autoridad central en el asunto que defina, cuando un sistema operativo es o deja de ser una distribución Linux, por ejemplo si nos atenemos a la definición que aparece en Wikipedia, las mismas son aquellos sistemas que tienen como núcleo el kernel de Linux, pero la historia no acaba ahí, todas las distribuciones Linux vienen con el conjunto de software y librerías de la fundación GNU, la cual es un proyecto totalmente aparte, ¿Qué es GNU? Es un proyecto iniciado por Richard Stallman, que busca crear un sistema operativo 100% libre, en sus inicios tenían ya muchas partes de este listas, por ejemplo compiladores, editores de texto, y así como también su propio núcleo, llamado Hurd, del cual hablaremos en un futuro video, el punto es que este núcleo nunca llegó a madurar, por lo que se comenzaron a crear sistemas operativos que usaran el núcleo de Linux, ya listo, y alrededor de este, el software y las librerías de la fundación GNU, por lo que suele decirse que lo correcto es llamarlas distribuciones GNU Linux, ya que no solo contienen el kernel de Linux sino los componentes de la fundación GNU, la correcta forma de nombrar a las distribuciones es otro acalorado debate dentro de la comunidad de software libre, si me preguntan mi opinión, yo pienso que si es lo correcto, si se están usando las herramientas creadas por GNU, se le debe dar la respectiva atribución, pero por practicidad uno simplemente dice Linux, porque es mas corto, todas las distribuciones Linux contienen el paquete de software y librerías de la fundación GNU, en cambio Android no, este es uno de los argumentos que buscan la exclusión de Android del club de las distribuciones, Android en su lugar alrededor del núcleo de Linux, opera con la máquina virtual Dalvik, tener a Dalvik, y no a GNU se traduce en que los programas escritos para Linux no corren en Android, y los escritos en este no corren en Linux, y esta falta de compatibilidad, suele ser otro de los argumentos para excluir a Android del club, pero nuevamente, no hay una autoridad central que defina lo que es una distribución Linux, quien dice que es necesario GNU para que lo sea, es teóricamente posible hacer una implementación de Dalvik para el escritorio de Linux, con lo cual se podrían ejecutar aplicaciones Android en el escritorio. Otro argumento que busca sacar a Android de esta categoría es, la modificación del kernel por parte de Google, Android es un sistema operativo para dispositivos móviles, plataforma que tiene sus propias necesidades específicas, por lo que Google modificó el kernel de Linux Linux para adaptarlo a dicha tarea, yo no pienso que este sea un argumento válido, el kernel de Linux es software libre, por lo que no es raro que se modifique, de hecho, en la wiki de Linux para sistemas embebidos se habla de estas modificaciones, y voy a citar textualmente, los cambios fueron pocos y alrededor del mismo promedio que otros desarrolladores de dispositivos embebidos, por lo que tiene casi el mismo número de modificaciones que encontraríamos en Raspbian, y nadie tiene problemas en considerar a este una distribución Linux. Último argumento, Android no es del todo libre, el sistema operativo Android es liberado como software libre, pero esto no es todo lo que viene en nuestros teléfonos, encima de Android encontramos a los Google Mobile Services, que no son software libre, sino que poseen una licencia creada por el propio Google, personalmente tampoco lo considero un buen argumento, ya que muchas veces los sistemas Linux deben ejecutar drivers privados, y eso, hasta donde sé, no les quita la etiqueta de distribución. Llegó la hora de concluir, ¿es Android una distribución Linux o no? Como dije al principio no hay una autoridad central que sea capaz de afirmarlo, quizás si algún día Linux Torvalds, creador del núcleo de Linux, saliera a aclararlo, como cuando había disputas sobre la correcta forma de pronunciarlo, podríamos tener una respuesta clara, hasta entonces, si asumimos que lo correcto es considerar, a cualquier sistema operativo una distribución Linux, siempre y cuando use dicho kernel, entonces la respuesta es si, es una distribución, pero por otro lado, si asumimos que lo correcto es hablar de GNU Linux, entonces no lo es, así de simple, todo va a depender de lo que se defina como distribución Linux, asunto que todavía está en cierto debate. Ahora es tu turno, escríbeme en los comentarios, según tu, que es lo correcto, GNU Linux o Linux, ¿piensas que Android es una distribución Linux? De ser así dame tus argumentos, especialmente si no los incluí en este video, y a modo de reto, escribe el nombre de todas las distribuciones Linux que se te ocurran, sin buscar en internet, vamos a ver quien escribe mas, regálame un like en mi página de Facebook, si este video te gustó haz clic en el pulgar arriba, puedes suscribirte haciendo clic por aquí, y luego recuerda activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.